Un día como hoy, 5 de octubre pero de 1861, nació Arthur Lacey White, el tercer hijo de William C. White y nieto de Lena White. Arthur Lacey White nació en Pratt Valley, California, en donde creció y en cuya escuela de iglesia se educó. Una leyenda familiar sugiere que fue llamado Arthur por Arthur G. Daniels, presidente de la asociación general con quien la familia White tuvo estrecha relación, y Lacey por H. Camden Lacey, quien enseñó biblia y lenguas bíblicas en Australia. Recibió su educación profesional en el Pacific Union College, del que graduó en 1928 como licenciado en Administración de Empresas. Ese mismo año, contrajo matrimonio con Frieda Bell Swingle. Su primer trabajo fue como contador. En 1929, fue llamado a ser asistente de su padre, William C. White, quien tenía 74 años de edad y era el fideicomisario del patrimonio White. Los siguientes nueve años, de 1929 a 1938, Arthur recibió responsabilidades mayores. En 1933 fue nombrado secretario, y poco después de la muerte de su padre, en 1937, fue elegido también fideicomisario del White State, que estaba en Elmshaven, California. A Arthur le tocó supervisar y trasladar los archivos del White State a la sede de la Iglesia Adventista en Washington, D.C. Entre sus principales contribuciones están las compilaciones de los libros El Evangelismo, El Hogar Adventista, Mensajes Selectos y la obra en tres volúmenes del Índice Comprensivo de los Escritos de Elena G. de White. Fue profesor del Seminario Teológico Adventista por extensión en 13 países. En 1973, la Universidad Andrews le confirió el título honorífico de Doctor en Divinidad. En 1976, escribió la biografía de Elena de White, una magnífica obra en seis tomos. Gracias a sus contribuciones como escritor y maestro, hoy podemos comprender mejor el ministerio profético manifestado en Elena G. de White. Gracias por ver el video.